Bienvenidos al mundo de los experimentontos. Bueno, sí, pues, hace rato durante el stream estábamos hablando acerca de por qué Tattoo está clasificada como ataque si no lo es. O sea, me refiero a que no cumple el papel de hacer daño. En cierta forma, la tipa esta puede ser como un control, pero ataque no. Pero, ¿por qué no? Hay que hacer su revisión como si fuese un cochino experimentonto. Así que empecemos una vez. Bueno, haciendo el análisis completo, porque ahora que lo recuerdo, nunca he hecho una revisión de esta tipa de acá. Vamos a verlo todo todito. A ver, esta cosa está clasificada como ataque, cosa que está mal. Para mi gusto, para lo que hace, debería estar clasificada como HP o por último como support. Bueno, sí, pues, lasimosamente, siendo que está clasificada como ataque, su HP base es una basura. Mínimo debería ser 9700, así que por lo menos acá le falta 1000. Y obviamente, si esto fuese de tipo HP o support, acá debe pasar los 10.000. Pero bueno, pues, haciéndole cuenta que está bien su clasificación, aún así me deben unos 1000 de vida. Ahora viene lo curioso, puesto que su ataque base, para estar clasificada como ataque, siendo un 2A, es bastante alto, más de 800. Y ahí fue cuando dije, ¿por qué tiene un ataque base tan alto? Inclusive, el ataque base es alto para estar clasificada como ataque. Y, por supuesto, la speed base es muy buena, porque sí, obviamente, pues, despierta con speed. Y, obviamente, pues, la speed base está muy bien, puesto que despierta con speed. Ahora, revisemos los skills. Bueno, lastimosamente, no la voy a esquilear, puesto que esta tipa, para lo que hace, repito, no hace falta los skills. Si tú la has esquileado, pues, sí, lastimosamente, debes cortarte la derecha. Ah, mira, qué casualidad, no, justo te corta la bola y acá dice bola de espíritu. Ataca al enemigo con una bola de energía, no me digas. El ataque tiene 75% de posibilidad, no, probabilidad, de aumentar la... ¿Qué carajos? Sigamos, entonces, de que el enemigo dé un golpe oblicuo y, no, pues, acá está mal, es e inflige el daño continuo por dos turnos. En cuestión de skill ups hace más daño y más chance para pecar el veneno. Ahora, veamos lo que dice el segundo skill llamado encender, como lo que me gusta. Ataca al enemigo con una llama ardiente e inflige daño continuo. Estas, hijos de... For three turnos. O tres turnos. En cuestión de skill ups solamente aumenta el daño y dos turnos de cooldown, bueno. Y ahora viene la parte interesante de Tattoo, que se llama incinerar, como me gusta también. No, no soy piromaniaco, ¿qué es lo que dice? Ataca a todos los enemigos para infligir daño. Además, explota el daño continuo otorgado a cada objetivo para infligir daño equivalente al daño continuo del objetivo. Sé que suena jodido, pero al final es muy simple. En cuestión de skill ups solamente aumenta el daño. Y solamente por si lo preguntas, Férico, si el esquileo, ¿los venenos van a hacer más daño? No. Por eso te digo que no vale la pena esquilearla. Esta cosa, si bien es cierto, pega. En ese primer golpe que hace, ahí sí aumenta este daño. Pero con los venenos, no. En cuestión de despertar, bueno, pues obviamente mejora lo que es el básico. Y por supuesto, esta cosa de acá. Runas, bueno, pues obviamente como cualquier Tattoo normal. Si tú no la tienes con Férico, no importa. Puede ser que la pongas, no sé, pues doble wheel, shield, wheel, shield, energy. Pero siempre se recomienda que la tengas con wheel para el equipo de venenos. Yo la tengo con Férico simplemente porque si no me luche, no barre la primera ola. Es más, si te das cuenta, pues acá está con HP, daño crítico HP. No es que se haga así. Es más, esta tipa está con HP, daño crítico HP. No porque se haga así, sino simplemente porque no tenía más fights. Así que si tú la tienes, normalmente debes colocarle HP, HP, HP. O también puede ser combinada con defensa. Así que si tú la tienes, ponla por ejemplo con HP, HP, HP. O por qué no, también le puedes buscar defensa. Si le vas a colocar Speed algo, algo, tienes que calcular bien la Speed porque como te das cuenta, su Speed base es muy alta. Si le pones un más 40k y tu luchen, por ejemplo, tiene más 50, créeme que esta cosa le va a ganar. Así que por eso yo recomiendo que esté con triple HP. Y obviamente pues en artefactos, cualquier cosa, puedes colocarle HP, HP, HP defensa, 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 qué sé yo. Lo único que importa es que esta tipa nunca muera. Y si quieres colocarle un poquito de precisión, está bien para que pues, por qué no, ponga venenos con el básico o con el segundo skill. Ahora vamos a revisar los skill ups. Y acá viene lo interesante, puesto que siendo que está clasificada como ataque, su primer skill tiene un multiplicador de 4.4. Para ser un básico es bastante respetable, siendo que es un cochino 2A. Y graciosamente su segundo skill también tiene un buen multiplicador para ser de tipo individual, siendo 5.6. Repito, siendo 2A. Y finalmente su último skill es casi tan alto como el básico, pero recuerda que esto es global. Y un skill que pegue de forma global y que tenga 4.2 es bastante alto. Así que solamente por eso, para empezar, hagamos de cuenta que esta cosa es un Lushen. Y bueno, ya está. Si te das cuenta, pues su ataque extra es bastante alto, puesto que su ataque base es bueno. A ver, hagamos las pruebas. ¿Sabes qué? Antes de atacar una defensa fuerte, quiero ver cuánto pega mi defensa. Aún así, ahora que lo pienso, por más que ese skill tenga un multiplicador de 4.4, aquí dudo mucho que esta cosa pegue 50.000. Lo dudo. Yo creo que máximo puede pegar unos 35.000. Porque recuerda que esta cosa importa más cuando hay veneno, si no, no. A ver, vamos a empezar con el básico nada más. ¿Cuánto le pegamos al perna? 35.000 con el básico, eh. Sí, pues eso me da a entender que su última skill, si es que tiene menor multiplicador. Sí, yo creo que puede pegar entre 30 a 32.000. Y bueno, también es que no está esquiliada con el básico. Quizás ahí con skill ups podría pegar hasta unos 38.000. A ver, ahora el segundo skill. 46.000 y one shoteo al perna, eh. Bastante curiosa. Y ya, ahora sí, quiero ver cuánto pegaría esta cosa. Sí, más o menos se me ocurre unos 32.000. Veamos. Bastante similar, ¿no? Si no me equivoco al perna, que es flacuchento. Le pegué unos 34.000. A ver, solamente por si te lo preguntabas, ¿qué haría junto con una rica? Puesto que esta cosa para usarlo en lo que es el PvP, estaría muy jodido. A ver, acá en perna pusimos tres venenos. Vamos a ver cuánto pega. No lo vi porque la animación es rápida, pero aún así, pues, ¿no? Esta cosa es fuerte siempre y cuando esté la parca de fuego. Si no, no. A ver, solamente porque sí. Bueno, ojalá rica estunea a alguien, puesto que es la más rápida de acá. Ah, ok, no hagas turnos, ya no me importa que hagas esa tontería. Tenemos tres acá y tres acá, ok. Ah, y lastimosamente no estoy sincronizado acá. A ver, metamos un veneno nada más por aquí. Ojalá que no se muera. De hecho, sí me muero, ¿verdad? Ah, si puedo estunear aquí. Qué rico. Oh, y ya. Ahora sí quiero ver acá todo el daño. Mmm, pues sí, ahí está. Pero, obviamente, pues, esto para hacerlo en una defensa de verdad, estaría muy, pero muy jodido. Chao, Tatu. Obviamente, no tiene sentido el ataque, puesto que no tenemos nadie que estripee. Si esta cosa no estripea, ¿cuándo vas a colocar los venenos? Y ya, pues, ¿por qué no? Hay que probar acá a ver si funciona esta porcaría. Cosa que lo dudo. Bueno, vamos a revisar aquí si esto funciona. Cosa que lo dudo, puesto que... Ay, carajo, te vas justamente por ella, ¿no? Maldita sea. Ay, demonios, olvide que Masha se pone la puta inmoridad. Qué imbécil que soy, carajo. Ay, qué imbécil que soy. No, ni siquiera puedes dormir ni nada. Pues, ay, qué baboso que soy, en serio, ¿eh? Olvidé por completo que esa cosa se ponía la maldita inmunidad. Lo siento, me olvidé. Ay, me olvidé, me olvidé, me olvidé. Bueno, pues, ¿qué se va a hacer? Ya, Masha, qué sé. Oye, tampoco veneno le entró a este tipo de acá, ¿en serio? Ah, no quiero hacerle crítico a si el imbécil es de mi grave crítico. Le hago acá, ¿no? ¿Será que esto lo mata? A ver, no creo. Sí, no lo creo, la verdad. Estonea aquí. Bien, supongo, pero ahora tengo que curar acá. Porque esta tipa se va a morir. No le pegues ahí, hija de... Qué desgraciada. Duerme. No duerme. Ah, Masha, Masha, me va a joder la vida. Me va a joder la vida, Masha. Está fijándose precisamente en ella, ¿no? Y me rompe la defensa como si nada, todavía. Eh, da igual que haga acá. Da igual. Eh, puede dormir, hijita rica. ¿Me sirves? No, no me sirve. No le pegues a ella. No. Ay, a menos mal. Vamos. A la mierda. Digo, iba a decir, vamos, Asbrox. Y el otro imbécil lo hace. No, bueno, acá ya nos deshicimos de uno, pero... A Masha, ¿cómo carajo la matamos? Oh, oh. Ah, veneno por aquí. Está bien, pero no tengo más curas. Y se va a morir acá. Chao, hijita. Chao, desgraciada. Olvidé por completo que... No. Por completo que esta tipa de acá estaba con inmunidad. Bueno, se pone inmunidad. Ah, de hecho, esto creo que lo gané, ¿ah? A no ser que este imbécil aquí haga demasiados turnos. Pero, bueno, pues ahí más o menos te das cuenta cuando un monstruo del PVE no siempre va a ser buena para el PVE. No, ¿qué estoy hablando? Más bien al revés. Un monstruo del PVE no va a ser siempre buena para el PVP. ¿Sabes? Esta batalla la quise mostrar a ver si es que este tipo lo dejo runeado para hacer counters a Kinkies. Porque, como te dije, con Destroy más o menos es una buena idea. Esta cosa me va a limpiar porque limpia, si es que no me equivoco. Pero el AK también me jode. Bueno, empecemos por ti nada más. Ok. Sí, pues, ahí está. A ver. Eh, hello, mi Glancing. Y mi Glancing Heat. Ok, puse los cochinos divas. Pero, ¿dónde aparece ahí el Glancing? A ver, quiero ver. Ya, eso, quiero ver. Glancing. Oh, no, está con el Destroy. Yo también estoy con el Destroy, pero, eh. Vamos a ver. Un par de venenos por ahí. Oh, oh, no él. Eh, Lulu, ¿puedes hacer procs o no puedes hacer procs? Bueno, no importa. Creo que nos deshacemos de esta sabandija de acá. Y espero que no nos rompa defensa porque le puse algo de resistencia. Por si acaso, eh. A ver. No, no hice críticos. Lastimosamente. Sabes, yo creo que mato a la cosa esta de acá. Y ahí lo corto para ver si esto funciona, eh. Sabes que la cosa esta no está tan mal, eh. Lo subí más o menos, creo que, para alguna razón. Pero, mira, ven. Funcionó. El problema es que su Revenge se activa casi nunca. El Glancing, más o menos, porque es un 30%. Pero ese 15% que tengo para hacer el Revenge, casi nunca se activa. Ah, pero si fuese Molly Defensors. Y ya está la última, seguramente. Aquí también voy a perder. Obviamente porque los tres, bueno. Este tipo de acá de Laika, no. No creo que esté conmigo. Seguramente con Vampire. Pero acá sería... Hijo de puta, me res. Digo, me stripea el Will. Oye, ¿esto ni alguien puede ser? A uno solo te pido. Uno solo. Nadie, por supuesto. Menos mal que no le pegó al imbécil este de acá, ¿no? Del que... Del Justin. Voy a aguantarme la explosión ya, porque no tengo muchos venenos. Ahora la cosa es este tipo de acá. ¿A quién le va a pegar? Ok. Menos mal que a ella y no a la tipa esta. En serio, solamente con este unión nada más. No, no creo que tenga esperanza aquí. Si alguna de estas porquerías estuviese con despert, quizás tú. Podría ser, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, yo creo que ya perdí Glancing. Ok. Pero Glancing nunca funciona, por supuesto, en defensas. Prox. O bueno, me sirve la dormida. No, resistencia, no. Te apuesto que este tema va a hacerme ahí dos turnos, por lo menos. Ricolina, ¿me puedes salvar acá el culito durmiendo? Gracias. Gracias y muchas gracias. Ahora sí, explotemos esta cosa de acá. Ok. Mató a la porquería esa, pero al tipo de acá no todavía. Y siempre hace un maldito turno extra. A ver tú. Ya, por ahora estamos bien, en teoría. Por ahora. A ver, veneno para ti, porque estás stunadísimo. Voy a esperar a que se le quite esa payasada, ya. Pero este Laika... Ay, carajo, tiene su porquería ya. ¡Dorme! Gracias. ¡Dorme! No, stunado sí, pero digo, no. No, pero sí. Duerme. Aún queda igual. Glancing, aunque da igual, ¿no? Da igual. Oh, mira. De hecho, acá sí podemos ganar, ¿no? Y bueno, a menos que este imbécil acá me haga muchos turnos, los puede revivir a todos. Acá, vamos a ver, ¿no? Ok. Te jodiste por no hacer turnos extra. Y mira qué curioso. Esta batalla sí la gané con Tattoo. Ok. Y es así como el Federico hace los experimentontos. Pero obviamente, pues, a pesar de que tiene buenos multiplicadores, esta tontería sigue siendo únicamente para el PVE. Como siempre, si tienes alguna otra idea acerca de un posible experimentonto, comenta abajo para ver si es que lo ves en el próximo video. Bueno, yo me voy, pero por supuesto, salúdame al grupo de lesbianas rusas. Y si no... Pues váyanse al carajo, yo me voy.